No, 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 no Vives, vives No, 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 no Vives, vives Me he despertado con un ciego del quince Con el estómago vacío, igual que el cora, ¡qué triste! Mi gente sabe todo lo malo que hice Ya no vivo de ilusiones, que aquí todo se finge Mis heridas no se harán cicatrices No te extrañes si me ves llegar borracho, otro finde Perdóname por todas las cosas que dije Ya no sé si soy de amor pero sí sé que te quise Me he despertado con un ciego del quince Con el estómago vacío igual que el cora que triste Mi gente sabe todo lo malo que hice Ya no vivo de ilusiones que aquí todo se finge Mis heridas no se harán cicatrices No te extrañes si me ves llegar borracho otro finde Perdóname por todas las cosas que dije Ya no sé si soy de amor pero sí sé que te quise Tengo de todo pero a ti no te tengo No sé de qué me quejo si te tuve en su momento Por mucho que me jodas sé que volveremos a vernos Y por mucho que me duela ahora me toca a mí escribirlo Pero repito a mí mismo que tengo que hacerlo Aprender a valorarme pa' volver a conseguirlo El tiempo se encargó de romperlo que un día fuimos Tú mirame a los ojos ya se encargará el destino Eh, de verme roto por dentro Mirando para el cielo y pidiéndole perdón a mamá Por todas las cosas que en su día tuve que pasar Ahora me he dado cuenta todo y no me callona Aquí las cosas pasan porque tienen que pasar Va con otro de la mano pa' que duela más Ahora solo vi inocencia donde había lealtad El peso de tu conciencia no se fue curar Me quisiste mamá hasta ahí me dijiste Que lo seguirías haciendo pa' intentar corregirte Pa' esta cabecita loca ya no existe Enamoré hacia las personas que intentaron mentirme Voy a por todas y no de qué me sirve La ganas de tener cerca a alguien que va a hacer estar triste Hoy lloro solo porque tú ya te fuiste Me han fallado las personas que dijeron ser firmes Me he despertado con un ciego del quince Con el estómago vacío igual que el cora que triste Mi gente sabe todo lo malo que hice Ya no vivo de ilusiones que aquí todo se finge Mis heridas no se harán cicatrices No te estalñes si me ves llegar borracho otro finde Perdóname por todas las cosas que dije Ya no sé si soy de amor pero sí sé que te quise Me duele todo ya no puedo acostumbrarme Lo recuerdo que dejaste los arrastraré pa' siempre Soy consciente de que hay que mirar pa'lante Pero a veces el echarle cojones no es suficiente Te prometí que llegaría donde te dije Tranquila que va conmigo la suerte Toda mi vida quedaba el mejor que un traje Y ahora no pidas que relajes Y ahora todo me va bien Créterlo es verdad Pécharlo pa' que ella no llegara Haciendo que nada me importa Pa' poder tapar toda esta ansiedad Sigo buscando un porqué Vivo de ojalá Si ojalá esté bien Aunque yo esté mal Tirado enfrente de una copa Preocupo por donde todo parará O para Que tengo el pecho abierto difícil de curar Correré aunque la pierna ya no me dé pa' más En la calle de Barcelona nada se mira igual Y si algo duele ya se nos curará Ahora que quiero ser distinto no importa lo demás Tenemos demasiado tiempo para poder sanar Ya te lo sabes bien Te lo tenía que aclarar Me he despertado con un ciego del 15 Con el estómago vacío Igual que el cora que triste Mis heridas no serán cicatrices No te extrañes si me ves llegar borracho Otro fin de Perdóname por todas las cosas que dije Ya no sé si soy de amor Pero sí sé que te quise Me he despertado con un ciego del 15 Con el estómago vacío Igual que el cora que triste Mis heridas no serán cicatrices No te extrañes si me ves llegar borracho Otro fin de Perdóname por todas las cosas que dije Ya no sé si soy de amor Pero sí sé que te quise Me he despertado con un ciego del 15 Con el estómago vacío Igual que el cora que triste Mi gente sabe todo lo malo que hice Ya no vivo de ilusiones Que aquí todos se fingen Mis heridas no serán cicatrices No te extrañes si me ves llegar borracho Otro fin de Perdóname por todas las cosas que dije Ya no sé si soy de amor Gracias por ver el video